He conocido mucha gente multifacética, pero definitivamente Damián Tabakman, le ganó a todos. Bienvenido Damián, un placer. Gracias Pina, muchas gracias por tus comentarios. No solo un profesional, sino un amigo. Estamos conversando una linda amistad y una admiración profesional, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Multifacético total, escuela de real estate, uno de los que más sabe de emprendimientos inmobiliarios, definitivamente en la Argentina y ahora especializándose cada día más en Miami, libros, congresos, ¿qué más? Profesor, padre, esposo, de todo. ¿Cómo haces Damián? Deportista. Hago muchas cosas. Lo que me parece que más nos convoca en este momento y en estos días es este evento, este encuentro. Estamos en la feria inmobiliaria y me parece que esto va para que hablemos un rato sobre esta actividad en particular, ¿verdad? Dale, definitivamente. Pero bueno, siempre es lindo conocer también que es la gente donde dice, bueno, yo también lo puedo lograr. Si Damián lo hace y hace todo esto, yo también. Entonces, no tengo excusa. Otro lo puede hacer porque yo no. Si tengo las mismas 24 horas, ¿no es cierto? Sí, sí, no 24 años, ¿no? Pero bueno, estamos acá en la feria, una feria especial. Sí. Una feria en donde acaba de la Argentina de venir de una votación donde se sigue sosteniendo al presidente que tenemos. ¿La gente está optimista? No sé si es lo que vos has notado. Totalmente. Dentro de mis actividades multifacéticas, una de ellas específicamente es esta y a mí me toca en este encuentro en particular que es el Congreso, la Expo Real Estate y el Congreso Imobiliario, al día de hoy el encuentro de la industria más importante de Latinoamérica que convoca miles de personas, ¿verdad? Quizás decenas de miles de personas que pasan acá por el Hotel Hilton de Puerto Madero a lo largo de estos dos días y mi rol en particular en este encuentro y desde que empezó hace nueve años es ocuparme de los aspectos académicos de todo el encuentro. Esto es, del armado de las conferencias y las presentaciones de cada uno de los disertantes a los que convocamos para que nos cuenten cómo está bien el mercado, las expectativas, perspectivas, etcétera, etcétera. Este año en particular me tocó una vez más organizarlo y por ahí vale la pena para empezar a responder a tu pregunta contar un poco cómo fueron estos pasos previos a que nos encontremos acá estos días en el Hilton. Lo cierto es que a diferencia de otros años, esta vez, diría yo, me resultó bastante más fácil. ¡Qué buena! ¡Qué buena noticia! ¿Y por qué fue más fácil? Porque la situación empieza a ser un poco más fácil y para ponerlo en términos más entendibles un poco más normal en un mercado que ha sido bastante anormal en los últimos años en la Argentina hasta el 2015 con la llegada del presidente actual que ha tenido en las elecciones recientes, en las primarias recientes, su convalidación política con muy buenos resultados, auspiciosos. Y a partir de ahí el país pareciera ser que está entrando en una senda de acelerada normalización pareciéndose un poco más a muchos de los países de la región y de repente en la Argentina de hoy aparecen cosas que durante años habían estado completamente ausentes. La más obvia y la más choqueante, si querés, por llamarlo de alguna manera, es la aparición del crédito hipotecario. Totalmente, algo imposible. Claro, durante 20 años, 20 años de verdad, la única manera que la gente tenía de comprar una propiedad era ahorrar durante muchísimo tiempo, finalmente juntar la plata en efectivo en un paquete y en efectivo ir a comprar su propiedad. Totalmente. No porque con el efectivo fuera narcotraficante, de hecho no era así, sino que todos los argentinos lo hacían sin que por supuesto lo fuéramos, sino porque era la única manera de acceder a una vivienda propia y eso hacía que, y hace todavía, que muy poca gente pueda acceder a comprar su propia vivienda. Lo que apareció recientemente en el mercado y está expandiéndose a pasos agigantados y a tasas de crecimiento geométricas explosivas, es el préstamo hipotecario que hace bueno que las familias de clase media no propietarias puedan acceder a comprarse su primera vivienda. En este encuentro en particular, lo que tenemos entre los principales disertantes es a los presidentes de los principales bancos de la Argentina, empezando por los que están liderando el proceso que son los bancos públicos, pero también los bancos privados, que vienen a contarnos cómo es esta cosa de tener un mercado inmobiliario en el que hay, simplemente hay, préstamos hipotecarios que hacen que la gente por una cuota parecida al alquiler pueda acceder a comprar su primera vivienda, lo cual tiene un impacto en el día a día del mercado gigantesco, gigantesco, un cambio, te diría, no sé, copernicano, ¿verdad?, en la manera de mirar, de armar y de concebir los proyectos inmobiliarios. No, y también, como tú dices, a la gente algo que tenía que a veces posponer durante 20 o 30 años de su vida, puede soñar y hacerlo realidad ahora, ¿no es cierto? No es una cosa simplemente de alto impacto social, que lo es, por supuesto, sino también el mundo de los negocios, ¿verdad? O sea, bueno, por ahí es difícil imaginárselo desde fuera de la Argentina, pero cualquier desarrollador inmobiliario bien puede adivinar que la diferencia entre un mercado en el que solo se podía comprar una vivienda ahorrando durante años y años versus un mercado en el que la gente saca un préstamo y lo paga a una cuota accesible durante 10, 15 o 20 años, es una diferencia gigantesca con un tremendo impacto sobre los desarrolladores, los productos que se ponen en el mercado, los barrios y las zonas de la ciudad a los que uno va a hacer sus emprendimientos, la manera de comercializar los productos, la necesidad de formalizar a los desarrolladores para que puedan interactuar con los bancos, ¿verdad? Porque durante 20 años ningún desarrollador iba a un banco a pedir financiamiento para un proyecto simplemente porque los bancos no lo daban, con lo cual... Porque no se acercaban. Claro, no estaba ni la gimnasia. No estaba ni considerado. Ni el know-how para poder hacerlo. Bueno, ahí es donde surgieron tantos los fideicomisos. Exacto. ¿Y vos qué pensás? ¿Que entonces el fideicomiso se va un poco a contrarrestar por esto? O sea, ¿se va a haber menos fideicomisos? De alguna manera te diría que sí, también hay que decir que es lo que se ve en reuniones como esta, como estas, en congresos de esta naturaleza, en los cuales se profundiza en cada una de estas cuestiones y uno termina de entender que por un lado tenemos un montón de muy buenas noticias alentadoras, optimistas y que nos llenan de entusiasmo y simultáneamente una realidad que supone la migración o la mutación de un modelo anterior en el que primaban esto que llamamos los fideicomisos al costo a una modalidad de desarrollo bastante más normal o normalizada con el resto del mundo y ese tránsito nunca es ni tan rápido, ni tan inmediato, ni tan simple, ni tan fácil y hace bueno que todo ese proceso requiera de vuelta mucho trabajo, algunos esfuerzos importantes, algunas malas noticias porque la transacción, el cambio de un modelo al otro, algunos proyectos les pega muy mal y hace que el reacomularse no sea nada simple, en fin, ese proceso de migración tiene sus complejidades que es, te diría yo, el principal tema que tratamos en este encuentro, el entero, cómo atravesar estos dos años que tenemos por delante en los cuales, bueno, las cosas van a venir pero no vienen tan rápido. Ahora, los desarrollos inmobiliarios también, como vos estás diciendo, se ven positivamente afectados, porque también van a poder tener hipotecas para poder desarrollar. Entonces, definitivamente va a haber un aumento de desarrollos inmobiliarios y una necesidad de más producto también. Correcto, correcto. ¿Cuál es el producto que vos creés que va a ser más líder en este momento? No, 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 a ver, una cosa es responder cuál es el producto más líder hoy, otra cosa es de cara a un año y otra cosa es de cara a los próximos 5 o 10 años. Totalmente, sí. De cara a los próximos 5 o 10 años, sin lugar a dudas, los productos orientados a la clase media, a la gente que tiene ingresos estables en el tiempo, crecientes paulatinamente, que no es propietario y que de la mano de estos proyectos accederá a su primera vivienda. Son millones de personas de la clase media argentina que durante años entendieron que el acceder a la propiedad era imposible. Imposible. Aún debiéndola, completamente imposible. Son millones de personas, con lo cual el tamaño del mercado es gigantesco. Mientras tanto, los proyectos que todavía encontramos como más atractivos siguen siendo los que siguen trabajando sobre el segmento de los que pueden comprar en efectivo, porque lo cierto es que por ahora, por ejemplo, las hipotecas que han aparecido son para comprar unidades terminadas. Totalmente. Y los bancos están empezando a plantear líneas de financiamiento a desarrolladores. Están empezando a plantearlas. Claro. A ver, uno de los paneles más interesantes fue en el que convocamos a los principales desarrolladores inmobiliarios de la Argentina en la actualidad. Y yo me tocó ser el moderador y les pregunté, bueno, ¿cuántos de los proyectos que tienen ustedes entre manos están siendo financiados por bancos? Respuesta de los cinco principales desarrolladores argentinos. Ninguno. Ninguno. No puedo decir, ninguno simplemente. Cero. ¿Cuántos han empezado el trámite? Ninguno. Uno empezó a empezar el trámite. Imagínate. Es un proceso que viene lento. En el mientras tanto, viene lento pero viene. En el mientras tanto, hay un mercado inmobiliario muy pujante en la Argentina concentrado en el segmento más alto de la pirámide económica, de la gente que hoy por hoy dispone de la plata y está dispuesta a comprar una vivienda propia más linda, más lujosa y mejor. Es un segmento de población muy interesante que permite hoy plantear precios de venta en la Argentina de emprendimientos premium muy altos, muy altos, que están en línea con los valores más altos de Latinoamérica y que apunta a un segmento que también estuvo ausente muchos años. Vos tenés que pensar que en la Argentina los empresarios más ricos y más pujantes en el gobierno anterior estaban muy temerosos de mostrarse teniendo un departamento propio de mucho lujo. Totalmente. Los proyectos de alto standing, por si no de alguna manera, premium en la Argentina, estuvieron ausentes durante muchos años. Este gobierno ha generado un blanqueo, fue muy exitoso, ha generado un proceso de normalización de la economía y de una cierta tranquilidad de los empresarios más ricos y más poderosos de la Argentina que están claramente demandando productos residencial premium a precios muy altos que permiten hacer proyectos o desarrollos muy rentables además. Totalmente. Y sé que hay productos premium por todos lados y hay productos premium muy lindos que están por ahí vos involucrados por unas... No sé si querés comentarle a las... Sí, por supuesto que quiero comentar. Estoy personalmente involucrado en un emprendimiento en particular que está atrás... Todas las preguntas que quieran hacer, por favor, ahora contesten por... Hagan todas las consultas por live, estamos en vivo, en YouTube en este momento. En la Ciudad de Buenos Aires se puso a la venta hace unos seis meses el mejor terreno... El mejor terreno de verdad que quedaba en la Ciudad de Buenos Aires y yo diría en la Argentina y me atrevería a decir que en el cono sur también, un terreno del tamaño de una manzana, o sea de 100 metros por 100 metros de profundidad, ubicado en un barrio que conocemos como Palermo Chico, la zona más aspiracional, más demandada y claramente más cara de la Ciudad de Buenos Aires por lejos. Compramos ese terreno con un grupo de inversores a un precio que nunca antes se había visto en la Argentina. Imagina. En términos de el costo de la tierra, se compramos a un banco que lo vendió y ahí elaboramos, planteamos y pusimos en el mercado un emprendimiento residencial súper, súper, súper premium que nos vimos obligados, si se quiere, a venderlo a los valores más altos nunca antes vistos en nuestro mercado, entre otras cosas porque la tierra nos había costado carísimo, con lo cual no teníamos escapatoria y estábamos obligados, si se quiere, a venderlo muy caro, lo cual nos llevó también a poner en escena todas las herramientas que estaban a nuestro alcance para poder justificar. Imagina. Hasta sé que tienen piscina privada. Imagínense algo que es un lujo total. Cada departamento tiene, cada unidad tiene una piscina propia de 20 metros de largo para nadar, individual. El terreno es muy grande, son muy pocas unidades en ese proyecto, nos fue muy bien con la venta, nos lo sacaron de las manos, ya casi no nos quedan unidades para vender y eso es producto de esta combinación, digamos, que vimos una oportunidad en un momento en el que nadie se animaba, que nos animamos a pagar por la tierra lo que nadie estaba dispuesto a pagar, que nos animamos a lanzar el producto en un momento muy favorable, porque era la combinación del nuevo gobierno, del blanqueo, de esta demanda insatisfecha que mencionaba antes, de un barrio súper aspiracional y en muy poquito tiempo nos lo sacaron de las manos. Qué lindo. Y a un precio, déjame decir, a un precio que promete y permite pensar que este perfil de proyectos o de emprendimientos, aún pagando la tierra cara en la Argentina, tenga niveles de rentabilidad atractivos, simplemente porque los precios también acompañan. Así que nosotros tenemos, yo podría charlar contigo y todo el tiempo del mundo, me encantaría, te pido, lo único que podés decirme es que sí, comprometerte a mañanas que quiero que sigamos charlando. También un poco contándonos qué es lo que está pasando en la feria, mantenernos, bueno, hoy vino tal, pasó tal cosa, como contaste hoy. ¿Quiénes habían pedido préstamos? Nadie. ¿Quién tenía préstamos? Hace el momento nadie. Toda financiación propia o de inversores. ¿Quiénes se han acercado a un banco? Recién uno. Y estamos hablando con los key players. Exacto. O sea, si ellos no se animan, imagínense todos los de abajo. Entonces, te comprometo a que todos podemos así tener un resumen de lo que lo está pasando y contarnos más y así poder seguir aprendiendo. ¿Te parece? Excelente. Bueno, muchas gracias Pina, un honor para mí acompañarte. No, gracias a vos, a mí, un placer. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos muy prontito y seguimos con más, con todo lo que está pasando en la feria de Real Estate para que usted aprenda y pueda asegurar su futuro. Los ladrillos es la clave. Lo digo yo como buena italiana. La clave son los ladrillos. Es el seguro que todos tenemos que tener y aprender, pero hay que aprender. Y con los key players, qué mejor. Gracias.